¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Vladimir Galeana, estoy en uno de los monumentos más emblemáticos que tiene Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, que es el pescador. Puede usted observar su atarraya y el lugar donde guardaba los peces, porque esto relata mucho de la historia de este lugar. Primero habrá que decir que los orígenes de la palabra están en el idioma maya, Chactemal, que significaba el lugar donde había árboles de tinta roja. Déjame decirle que en 1898, por aquí llegó Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, para resguardar los límites de lo que era la República Mexicana y los límites del inicio de Centroamérica. Por eso decimos que Chetumal es la puerta de Centroamérica. Inicialmente se llamó Payo Obispo, después vendría el nombre de Chetumal, y hoy por hoy es una ciudad que alberga a más de 180 mil personas en una zona urbana muy bien desarrollada, muy bien comunicada, pero sobre todo con hombres y mujeres muy laboriosos, hombres y mujeres que han hecho grande a este lugar de la patria mexicana. Quiero decirles que esta laguna es una laguna grandísima, enorme, nada más que tiene muy poco calado. Aquí no pueden entrar embarcaciones grandes. Se había proyectado hacer quizá un canal para que pudieran entrar, pero hasta ahora pues el gobierno federal, que es a quien le correspondería realizar esta obra, no han dicho absolutamente nada. Pero lo cierto es que este es un rincón de la patria de este país, un rincón bonito, amable, agradable, con gente noble. Y puede usted venir a Chetumal donde no hay delincuencia. Aquí no hay delincuencia, y se lo digo honesta y abiertamente, pero sobre todo hay mucho que decir, mucho que platicar, muchos lugares que visitar y muchas cosas que disfrutar en este maravilloso lugar de la patria mexicana. Venga a Chetumal, le va a gustar, porque de aquí puede ir hasta donde quiera por toda la Riviera, puede recorrer toda la Riviera, y los pueblos vayas. Véngase a dar una vuelta a Chetumal, siempre será bien recibido.